Por eso hoy día ya nos acompaña aquí en el estudio una tremenda invitada de la Asociación Chilena de Seguridad de la AAT, su directora médica, la señora Susana Olate. ¿Cómo estás Susana? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Súper bien por acá. Qué bueno. Bueno, estábamos comentando las cifras, la realidad y todo lo que puede cambiar. Estamos en una época que, claro, todo es festividad, es verano, puede ser una alegría tremenda. Sin embargo, de un minuto a otro se puede transformar en una tremenda tragedia. ¿Ustedes cómo lo observan? ¿Cómo previenen un poco esta situación? Sí, la verdad es que como AAT tenemos una mirada bien preventiva, por supuesto, de este tipo de problemática y es por eso que estamos en esto, estamos con ustedes compartiendo con la gente en su casa, porque obviamente el contexto y las cifras que ustedes han dado son terribles y estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Si nos vamos al foco en los niños, porque claro, la cifra era global, la que brindaste, pero si nos vamos a los niños, es la primera causa de muerte entre uno y cuatro años y sacamos los defectos de nacimiento. Entonces, claramente es un problema relevante donde cada uno y cada familia tiene la responsabilidad de prevenir. Claro, claro. ¿Cómo prevenimos? La verdad es que ahí viene la segunda parte y obviamente en los niños sobre todo es la supervisión. Más allá de todas las cosas de seguridad que podamos hablar, las rejas perimetrales, las alarmas, etcétera, la verdad es que lo más importante y lo que no puede faltar es la supervisión. Siempre se tiene que elegir una persona que sea vigilante respecto a los niños en la piscina por los tiempos que tú mencionabas, que también son súper críticos de reacción y porque esta persona tiene que saber reconocer una emergencia y poder reaccionar ante ella. No nos sirve alguien que entre en pánico, ¿cierto? Y no sepa reaccionar, sino que siempre este adulto tiene que ser responsable, idealmente tener algún conocimiento de reanimación cardiopulmonar y poder saber actuar ante esta emergencia. ¿Qué es lo primero que debiéramos hacer, Susana, si nos vemos enfrentado a una situación así? Bueno, no entrar en pánico, eso es lo primero. Así es. Sin embargo, desde el punto... Ahí estamos viendo unas imágenes, Charo, que nos dicen una situación muy, pero muy normal que puede suceder de niños pequeños. Entonces, ¿qué es lo primero que debiéramos hacer, Susana? Si vemos a un niño que, no sé, que ya está en la piscina, que ya está, no sé, ya lo ves como fuera de control. Bueno, lo primero, tal como dijiste, es mantener la calma y sacarlo, ¿ya? Sacarlo, pero también cuidando dónde yo lo saco, que tiene que ser una superficie idealmente plana, dura y que sea segura, ¿ya? Entonces, inmediatamente, si es que tengo los conocimientos, poder aplicar medidas de reanimación cardiopulmonar, recordar que en los niños, y dependiendo de la edad, puede ser respiración boca a boca o boca a nariz, dependiendo del tamaño del niño, y las compresiones torácicas, ¿ya? Obviamente, es mucho más importante la compresión torácica que la ventilación. Son 30 compresiones por dos ventilaciones. Y, si es que estoy acompañado o si no, pido ayuda y que llamen inmediatamente a un número de emergencia para tener la asistencia profesional, en el fondo, en este caso. Así es. Y, en caso de que nos llegue una asistencia, será bueno también dirigirnos nosotros a un lugar, ¿no? A un hospital, a un consultorio. Así es. Y mantener las medidas hasta que tengamos ayuda. Exacto. Oye, Susana, acá sirve mucho el dicho que se conoce, donde mis ojos te vean. Absolutamente. Totalmente. Acá se ha dicho sí o sí. Y ahí viene otra recomendación. Si bien la supervisión es muy importante, tal como veíamos en el video, hay niños que se pueden escapar, ¿cierto? Escabullir e irse al área de piscina. De piscina, de cualquier fuente de agua. ¿Y por qué? Porque dejamos cosas atractivas, juguetes, flotadores, cosas que puedan ser atractivas para el niño y esa es la primera causa de que el niño se escabulla de la supervisión del adulto. Así que, ojo con eso. Claro, aparte de que los niños son muy inquietos. ¿Qué pasa con los flotadores, las alitas, todos estos elementos? ¿Los recomiendan, no los recomiendan? Como Asociación Chilena de Seguridad, tenemos que decir que ese tipo de elementos de flotación no son recomendados. Yo sé que son súper atractivos, que a los niños les encanta, ¿cierto? Incluso estos de cintura, con monitos, alitas, etcétera. Pero son elementos que no permiten asegurar al niño, ¿ya? Ni la vitalidad del niño. Son elementos que brindan una falsa sensación de seguridad. O sea, yo lo digo muy en simple. Los que sirven, los elementos que sirven, son aquellos que sean capaces de mantener al niño, aunque esté inconsciente, con la cabeza sobre el agua. ¿Ya? ¿Como cuáles, Susana? Habitualmente, bueno, existen algunos que son de cuello para los lactantes, ¿ya? Pero lo más recomendado y lo que es 100% seguro son los chalecos salvavidas. Obviamente, esperando que sean de la talla, que sean certificados y que tengan una buena instalación. No me sirve si está mal instalado. Perfecto. Además, porque los que son típicos conocidos, ¿cierto? De que se inflan, se pueden pinchar. Claro. Si se pinchan, pierde su efectividad. Así es. Y pese a que los papás hayan sido súper precavidos y, por ejemplo, lo metieron en clases de natación, etcétera, que pueden ser desde el año que están recomendadas. Incluso existen cursos de más pequeñitos, pero ahí los papás tienen que tener una personalidad especial porque son bien traumáticos. Pero sirven. Pero los tiran al agua. Sí, los tiran al agua. Así es. Literalmente para que sepan reaccionar. Sin embargo, aún así, aunque tengan este conocimiento, la supervisión va siempre. Sí. Incluso me estaba imaginando, claro, este tipo de flotadores pueden quedar, darse vuelta y te deja boca abajo a lo mejor. ¿Y es más peligroso? Absolutamente. Por lo mismo no son recomendados. Claro. Bueno, hay un tema ahora, bueno, se cruzan todo esto de lo que podrían ser los peligros estivales ahora las piscinas, pero se suma ahora la crisis sanitaria y el COVID, que muchas personas yo creo que se están preguntando cómo hacerlo o qué medidas tomar en piscinas públicas, por ejemplo, para protegerse y no contagiarse de COVID. Bueno, sin duda. La verdad es que estamos en este contexto epidemiológico. Bueno, semanalmente a nivel mundial tenemos más de 4 millones de casos nuevos, o sea, esto no ha pasado. Si bien nuestras cifras hoy en día en nuestro país nos acompañan, no podemos cantar victoria y tenemos que mantener la percepción de riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, como ATS lo primero, y ajustándonos al protocolo ministerial de octubre del año pasado, porque hoy tiene unas modificaciones, pero ya se las voy a decir, son poquitas. Lo primero es que si podemos generar un sistema de agendamiento previo, es lo ideal. ¿Por qué? Porque así cuido los aforos. Lo segundo es que si yo tengo que pagar por el ingreso, que sea por un medio electrónico, que no exista esto del traspaso de dinero y el contacto. Y tener un solo lugar de ingreso o el ingreso principal y un lugar de salida. ¿Por qué? Porque al ingreso recomendamos que exista el control de temperatura, que exista también un letrero gigante que diga el aforo para autocontrolarnos y autorregularnos también. Y contamos, yo estaba, ¿cuánto? Ah, no, no caigo. Exacto. Tal cual. Autorregularnos en eso, tener la conciencia. Y por otro lado, la recomendación para los usuarios es, por ejemplo, que vayan con el traje de baño debajo, que no utilicen camarines o áreas comunes. Y recomendamos también que existan turnos de ingreso. ¿Por qué? Porque entre medio de los turnos se puede hacer el aseo y desinfección. Que sabemos que no es el principal método de contagio, el agua tampoco lo es, pero aún así está recomendado y por medida sanitaria tenemos que tener un periodo de sanitización. Exacto. Las superficies pueden ser más que nada, ¿cierto? Tal cual. Porque un dono se afirma, los pasamanos. Eso. Las áreas de uso común. Claro. Yo creo que ese sería un gran temor, que ya lo mencionaste recién, que hubiera contagio a través del agua. Uy, ahí sí que sería terrible. Claro, porque yo creo que ese, bueno, es uno de los mayores miedos, yo creo, de ir a una piscina pública o cómo hacerlo también en un lugar privado, pero que también, claro, sea más fácil el contagio. Ahí solo quiero destacar que el contagio no se da por el agua, no se da por la superficie en general, una en 10.000 podría ser por contacto con superficie, pero sí el persona a persona. Entonces ahí donde nuestras medidas, las mismas que conocemos y que no han cambiado, pese a las variantes que hoy en día están en boga, las respetemos. El distanciamiento social. Fuera del agua y dentro del agua. Dentro del agua, claro, también. Y el uso de mascarilla fuera del agua, porque dentro del agua ni una utilidad. Pero cuando estemos fuera o en áreas comunes, podamos utilizarla correctamente. Si bien tenemos algún permiso de la autoridad, cuando dice que podemos tener dos metros de distancia y vamos a estar en un espacio abierto y no nos vamos a mover, podríamos no utilizarla. Aún así, si es que podemos utilizarla, mejor. Exacto. ¿Qué pasa con el cloro en las piscinas, Susana? Se tiene que mantener, me imagino, un protocolo para el cloro, un parámetro, ¿cierto? Que no puede superar un... Tal cual, existen parámetros establecidos de cloración para las aguas, que también nos asegura cierta desinfección, pero hay que tener ojo y mantener los niveles, porque si no nos vamos al otro extremo y podemos tener conjuntivitis actínicas, etc. Claro, sí. Otras cosas que han pasado en otro año es que en los pies aparecen algunas quemaduras. Tal cual, por el contacto. Por el contacto, claro. Bueno, hay pieles que son más sensibles que otras también. Bueno, hay que cuidarnos siempre, sí. Yo creo que la pandemia nos vino a enseñar eso, Susana, ¿cierto? Que es que... Puso la prevención, pero en todo lugar. Exacto, qué bueno. Ojalá nos quede para siempre. Para siempre. Yo me imagino que ustedes como ACH también están como... Siempre han estado en la prevención de todos los trabajadores. Así es. Y ahora han cobrado mucha más relevancia con el tema preventivo y en las distintas organizaciones. Totalmente. No, y tenemos el propósito de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores, pero también a su familia. Y por eso abarcamos otros temas de prevención también. Exacto. Tienen unos temas de prevención muy lindos con los niños. Hay unos videos maravillosos. Seguritos, claro. Seguritos, 31 minutos, que llegan y la verdad es que son ellos los primeros que nos dicen a nosotros hay que tener ciertas medidas de cuidado. Así es. Nuestros principales aliados. Exacto. Son sus principales aliados. Bueno, invitadísimos, Susana, para una próxima oportunidad. Sigamos conversando de temas, ¿cierto? Donde las personas puedan verse beneficiadas con la prevención y la seguridad. Veamos la página web. Revisemos los datos de la Asociación Chilena de Seguridad y los teléfonos también. Así es. Pueden ver, hay un fono de rescate, 1404. Sí. ¿En qué situación se puede acudir a este fono, Susana? La verdad es que este rescate puede ser en todo trabajador que sufre un accidente del trabajo, donde se requiera en el fondo personal entrenado para poder llegar a un centro asistencial nuestro o por situación de urgencia en el más cercano. Claro. Súper. Ahí está entonces. Rescate, 1404. El call center también es al 600-622-47 y la página web que es H.cl. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sigamos cuidándonos. Sigamos cuidándonos. Así es, sigámonos cuidándonos. Un tremendo abrazo y vamos a estar viendo varios temas también relacionados con prevención. Súper. Que estén muy bien.